Saludos amigos, seguimos aquí en la expo, en la World Week Expo en León, Guanajuato, en el Poliforum y estamos aquí con Sofie de una marca muy reconocida, tan siquiera en Norteamérica, que se llama Blasey Susan y ahorita nos va a hablar acerca de todo esto. Sofie, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada la verdad, muchas gracias. No, de nada, gracias por la entrevista. ¿Y cómo te sientes aquí en León? ¿La primera vez que vienes o ya has venido acá? Sí, bueno, es la primera vez que venimos a León, ya hemos tenido otras expos y pues la verdad muy emocionada más que nada de salir a otros estados y poder como hablar de la marca y también del mercado del cannabis, toda la variedad que tiene, entonces pues está padre, hasta ahora todo ha salido muy bien. Todo bien. Bueno, amigos, los que no sepan, dinos quién es Blasey Susan y de dónde es y cómo empezó esta marca. Muy bien, bueno, Blasey Susan es una marca originaria de Denver, Colorado, empezó en el 2017 y bueno, aquí en México ya tiene aproximadamente desde diciembre del 2020, lo que queríamos era como presentar obviamente, la marca ya era conocida en México, pero queríamos como ya trasladarla aquí para poder darle pues obviamente mejor servicio a la gente que la importaba desde Estados Unidos y bueno, los que ya la conozcan, creo que lo más icónico de la marca pues es el color rosa, fue una marca que inició obviamente tratando de hablarle a un mercado que se sentía un poco olvidado que eran las mujeres que también consumen. Correcto. Obviamente a las mujeres pues nos gusta pues tener nuestros accesorios y a las que consumen pues quieren que estos accesorios aparte de funcionales pues sean de calidad y también les llamen la atención a ellas, ¿no? Correcto. Entonces pues obviamente empezó con este color rosa, el concepto como muy enfocado obviamente a las mujeres, después el mercado LGBT obviamente también se sintió atraído por la marca porque te digo los productos son de muy buena calidad y aparte muy bonitos, pero bueno, al día de hoy obviamente el mercado no solamente pues son mujeres y la comunidad, sino ya hay muchísima más gente que lo consume y que le gusta el producto porque ya más allá de solamente vender accesorios para el consumo del cannabis, también se enfoca en accesorios como mochilas, cangureras, las que son off shoulder, que son nada más de uno y pues bueno, o sea como para apelar también a la gente que se sienta como identificada con el estilo de vida de la marca. Sí, que es ahora como un lifestyle brand, ¿no? Ajá, exacto. Yo me acuerdo que cuando empezó, bueno me acuerdo que hace mucho tiempo era la de esa giratoria, ¿no? Sí. El de ese que ponías todas tus cosas y giraba, ¿no? Justo. Pero ya ahorita es otra cosa, es de todo tienen, es más, acabo de ver que tienen este, ¿qué me enseñó? Que tienen cajas con ¿cuántos conos? Como 700 con 800. Sí, sí, incluso bueno de los accesorios y de los productos más recientes que sacaron fueron estas mochilas que te comento que bueno, o sea son súper resistentes al sol, al agua, a todo y vienen también con su candado, entonces pues son súper seguras y justo acaban de sacar también un jabón que es para limpiar pues todos los accesorios y la verdad es que es una bendición porque a veces limpiarlos puede ser un dolor. Sí, están muy bonitos pero están muy intricate y es súper difícil lavarlos de ahí. Ajá, entonces con este jabón realmente nada más lo dejas remojando aproximadamente 30 minutos, lo enjuagas y no hay necesidad de tallar, no hay necesidad de nada, o sea ya tu accesorio está completamente limpio y perfecto para usarse otra vez. También tienen sus grinders. Sí, grinders, charolas, tenemos grinders de acero y también tenemos unos nuevos que son de plástico y estos también pueden cargar hierba, entonces exactamente son estos que están aquí y pues ahí también puedes cargar hierbas y entonces están súper funcionales. Hola, qué bien. Bueno entonces Blaise y Susan, como tú estabas diciendo, ya ahora tiene su sede aquí en Guadalajara. Ajá, en Guadalajara, Jalisco. Entonces si eres una smoke shop y quieres tener este tipo de productos los puedes contactar ahora directamente, antes había muchos distribuidores en México, no se sabía cuál era cuál, haya mucho clon y cosas así, pero ya ellos ya están aquí, el verdadero Blaise y Susan está en Guadalajara y los pueden contactar. ¿Cómo te puede contactar un smoke shop que quiera tener tus productos? Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook estamos como Blaise y Susan México y en TikTok e Instagram como Blaise y Susan MX. Por ahí la verdad es que nuestros mensajes siempre están abiertos a quien tenga dudas sobre la marca, sobre distribución, entonces pues cualquier cosa que quieran saber o se quieran acercar pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Ok, y ustedes están muy activos también, van a diferentes expos, ¿a cuáles han ido este año y a cuáles van a ir? A este año fuimos a Expo Weed en Ciudad de México y de hecho en octubre toca otra edición de esta misma Expo. Normalmente en el año hacemos un recorrido de seis Expos diferentes, pero bueno, o sea, lo más como padre es que sigan surgiendo más Expos que hablen de este tema y que lo saquen como de ese tabú de, o sea, de este como mal concepto que se tiene alrededor de la industria del cannabis. Entonces pues sí, creo que establecidas son seis al año, pero pues esperemos que poco a poco sean más. Ok, perfecto. Y Sophie, tú particularmente, tú en tu vida, ¿qué es lo que te gusta más del cannabis? ¿Cómo te gusta consumirlo? ¿Cuál es tu manera preferida de consumirlo? Creo que la recreativa, es decir, en mi tiempo libre o personal o por ejemplo cuando estoy con amigos o así, es mi favorita en papel, pero creo que también esta industria que ha estado surgiendo de CBD que es contra la, o sea, bueno, que ayuda a la ansiedad y a dormir y así. Es muy bueno también para controlar eso porque yo personalmente sufro mucho de ansiedad y creo que eso me ha ayudado como a vivir diferente y a vivir más tranquila y a controlarla más. Entonces creo que tiene bastantes beneficios y es algo que a mí me gusta mucho de, pues justo de la industria, que no es solamente el consumo recreativo, sino que también tiene otros derivados que son muy buenos y pues, en general. Pero entonces te gusta el porro, el porro rosa. Sí. Con su filtro rosa, porque también venden filtros. Obviamente, sí, sí, sí. Y de los accesorios que venden, todo lo que venden, ¿cuál es tu favorito? Lo que tiene Blazes Usen. Ah, qué difícil pregunta porque de verdad tengo mi kit completo porque amo la marca, me parece divina, pero yo creo que si tuviera que quedarme solamente con una cosa, me quedaría con el grinder de acero. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues amigos, Blazes Usen, ya lo conocen, si no lo conocen, conózcanlo. Está muy padre, es una marca muy padre para mujeres, pero ya ahorita cualquiera lo... Sí. Yo tengo papeles de Blazes Usen, rosas y los uso todo el tiempo. Y también los filtros, pero búsquenlos en sus redes sociales. Si eres un smoke shop, tienes que tener sus papeles, todos sus accesorios que tienen. ¿Y alguna otra cosa que quieras decirnos antes de terminar? Ah, pues muchas gracias por el espacio y síganos en nuestras redes sociales. Más que nada nos gusta generar comunidad y que la comunidad se sienta parte de y se sienta escuchada y se sienta vista, entonces, pues bienvenidos. Sí, muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias.